Vamos entonces a ponernos en la presencia del Señor, pidiéndole que nos regale la luz de su Divino Espíritu, a gente de lo que vamos a ver en el día de hoy, en los aspectos del año 20, nos enseña que podamos así comprender que cuando el sacerdote se viste de blanco, de verde, o de morado, o del otro, que vamos nosotros identificando, que el tiempo empieza para que estamos en delante en la iglesia. Para esto le vamos a pedir que nos regale la luz del Espíritu Santo, y juntos vamos a decir la relación que nos enseñó Jesús. Amén. 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 Ya no se sintieron, porque no se preocupan, 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 no se preocupan. Lo que vamos a ver en este día es algunos aspectos sobre el año litúrgico, pero antes de hacer esta actividad quiero que hagamos una dinámica que tiene que ver con los colores en los cuales van a estar marcados en los tiempos litúrgicos. Vamos entonces, ustedes vienen con el color morado, con el color blanco y el color verde. Cuando nombremos los colores, entonces van a saltar en parejitas. Ya les vamos a indicar cómo, para que lo hagamos. Seguimos como, para que lo hagamos, no se preocupan, no se preocupan, no se preocupan, no se preocupan, no se preocupan con los colores bones. ¡Estamos hablando blanco blanco! ¡Bienes la vista de la ciudad! ¡Tienes la vista de venta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De qué color ya tiene! ¡No lo voy a poner blanco! Bien, vamos entonces a pasar, a cantarnos, para que continuemos con este tema que estamos haciendo. Desde el año de público, y lo vamos a comparar con el año civil. Y, póngame la atención. Entonces, el año civil está dividido en doce meses. Y el año de público está dividido en seis tiempos, como lo vamos a ver acá. Ya les voy a entregar una hojita, en la que vamos a encontrar... ¿Y la fecha lo vamos a aplicar? Sí. Entonces, pueden ver ahí en la hojita, como nos va indicando. El año de público, miren la hojita. Tiene doce meses. Y vamos a mirarlos. Enero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Entonces, esta tortita está dividida en cuantos? En doce. En doce. ¿Y son doce qué? Doce meses. ¿Qué nos hablan del año? Sí. El año civil es el año que nos rige a nosotros. ¿Qué empieza cuándo? El primero de enero. ¿Y termina cuándo? En el treinta y uno. El treinta y uno de diciembre. Muy bien. Ahora vamos a ver con el año litúrgico. Que no empieza el primero de enero. Empieza el primer domingo de adviento. Una vez que termina, el año litúrgico, el año litúrgico termina con la celebración de Cristo Rey. La fiesta de nuestro patrón, porque nuestra parroquia se llama Cristo Rey. Pues al domingo siguiente de nuestra fiesta, inicia el año litúrgico. Y el año litúrgico es el color morado. Por eso ahorita hablábamos de los colores. El color morado es de adviento y de cuaresma. El blanco es de navidad y de pascua. Y el verde es de tiempo ordinario. Una parte pequeña, unos días cortos. Y otro tiempo más largo. De ordinario. ¿Cuáles son los cuatro colores? Morado, blanco y verde. Que el verde nos habla del tiempo ordinario. El blanco. Para navidad y pascua. Para navidad y pascua. Para navidad y pascua. El morado. Guaresma y adviento. Guaresma y adviento. Bien. Estos tiempos nos van a hablar de la vida de Jesús. Del 16 al 24 de diciembre. Nos preparamos a la navidad. Con el rezo de la novena. El niño Jesús tiene de luces y adornos en nuestras casas. Tiempo de luces y adornos en nuestras casas. Nuestros templos también los adornamos. Entonces vemos ahí que ese tiempo es el tiempo de adviento. Por eso hablamos de los preparos a la navidad. Estos cuatro domingos nos hacen una invitación a la oración. Y a prepararnos espiritualmente para el nacimiento del niño Jesús. Con el nacimiento del niño Jesús. Iniciamos el tiempo de la navidad. Y la navidad. ¿Qué celebramos en navidad? El nacimiento de Jesús. ¿Cuándo es el cumpleaños de Jesús? El 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Muy bien. Porque algunos me dicen en otros lugares que es el 24. Y no. Jesús nace el 25 de diciembre. Así como nosotros tenemos una fecha de nuestro nacimiento. De nuestro cumpleaños. El cumpleaños de Jesús es ¿cuándo? El 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Muy bien. Y este tiempo termina con el bautismo de Jesús. Después de la fiesta de los reyes. ¿Aquí celebran la fiesta de los reyes? Sí. Cuando los reyes magos visitan a Jesús. Y que les llevan regalos. El domingo siguiente. Entonces celebramos el bautismo. Y terminamos el tiempo de la navidad. Viene este tiempo corto. El tiempo ordinario que es el verde. Y el tiempo ordinario es lo cotidiano de cada día de nosotros. Por eso hablamos de ordinario. Que no hay una celebración especial de Jesús. Sino que es lo cotidiano. Y la lectura de la Eucaristía. Nos van a hablar de historias y de hechos muy nuestros. Por eso hablamos del tiempo ordinario. Después de ese tiempo ordinario. ¿Cuál es el tiempo que viene? Cuaresma. Cuaresma. ¿Qué color es? Morado. Morado. ¿Y qué nos dice allí que significa el morado? Tiempo que nos prepara la Pascua. No, el significaba del color morado en el otro cuadrito. Dice que morado es penitencia, es oración, es conversión, es cambio. Ese tiempo nos invita a eso. Y ese color significa eso. Con la parema son cuarenta días que nos preparamos. ¿Para cuál celebración? Para la Semana Santa. Para la Semana Santa. Y después de la Semana Santa tenemos el tiempo de Pascua. Pascua que significa paso. Cambio. ¿Quién? ¿Quién cambia? Jesús. Que de la muerte resucita. Que de la oscuridad viene a la luz. Ese significa Pascua. Es un cambio. Es un paso que da Jesús. ¿Y que dura cuánto tiempo? Cincuenta días. Cincuenta días. Y que termina con la fiesta del Espíritu Santo. Con la fiesta del Ventecostés. O sea, cuando viene el Espíritu Santo. Y que nace también la Iglesia. Y el tiempo ordinario, que ya es este tiempo más largo. Con el que terminamos el año litúrgico. ¿Y que vuelve a empezar con qué celebración el año? Con Adviento. Con Adviento. Adviento. El año litúrgico empieza con Adviento. Y termina con la fiesta de Cristo Rey. Y el año civil empieza el primero de? Genero. Y termina? El 31 de diciembre. Y este es el que nos guía a nosotros. El que nos dice cuándo es el día de la madre. El que nos dice cuándo es el día del padre. El que nos dice cuándo es el día del médico. Cuándo es el día del abuelo. De la abuela. Y cuándo es el día de amor y amistad. Este es el que nos rige a nosotros. De la puerta del templo hacia la calle. Hacia afuera. Y este es el que nos rige a nosotros. De la puerta del templo hacia adentro. Esto lo celebramos dentro del templo. Entonces, ahorita vamos a hablar aquí. De qué color se viste el sacerdote. Y cómo nosotros podemos darlo cuenta. A través del tiempo que estamos celebrando. Aquí tenemos una información de conocimiento general. Este libro que ustedes ven acá. Este es el misal. El libro que el sacerdote tiene en el altar. Ahí que él se guía en ese libro. Y este es el ordo. Por medio de este libro. Es donde nos damos cuenta. Cuáles son las lecturas de cada día. Y estos de acá. Este grupito de libros. Es leccionario. Donde están las lecturas para cada día. Bien. Este que es el ordo. Nos indica. Cuál es el libro. Que vamos a tomar. La lectura del día. Y aquí está. Esta empezación. Lo que tiene. En el altar. Aquí tenemos los tiempos. ¿Cuáles están allí? Ardiento, Navidad, Ordinario, Cuaresma, Trimo Pascual, Pascua, Ordinario. Y Ordinario. El trimo Pascual es Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Porque el domingo ya resucita Jesús. Tiempo de Adviento y Cuaresma. ¿Qué color es? Morado. 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 Al viento nos prepara. A la Navidad. Cuaresma nos prepara. A la Pascua. A la Pascua. A la Pascua. El morado significa. Penitencia. A la Pascua. A la Pascua. A la Pascua. Exacto. Ese color nos está invitando a estas acciones. Y aquí tenemos entonces los ornamentos del sacerdote. ¿Cuáles son esos ornamentos? Blanco. Este vestido blanco se llama Alba. Alba. Este cordoncito, con una sigla allí, se llama Símbolo. Símbolo. Y este es Tola, que es el que el sacerdote se coloca encima de los hombros. Y este se llama Cazuya, que es el que se coloca encima y que es el que nos va a indicar en qué tiempo estamos. Esa es la Cazuya del sacerdote, es la que nos dice en qué tiempo estamos. Cuando ustedes sigan participando en la Malicía, ustedes van a ver. Cuando ven el sacerdote vestido de verde, entonces van a decir que estamos celebrando qué tiempo. El ordinario. El ordinario. El ordinario. Muy bien. Aquí tenemos. Tiempo de Navidad. Tiempo de Pascua. Blanco. Tiempo de Pascua. Blanco. Blanco. Navidad. Nacimiento de Dios. Y Pascua. El color blanco significa. Limpieza, transparencia, pobreza. Aquí tenemos. El vestido, ¿cómo se llama? Blanco. No. El vestido, ¿cómo se llama? Alba. Alba. El que parece un lacito. cíngulo que es el que nos casas entonces se coloca en la cintura el otro latito estola entonces se coloca en los hombros y la otra casuña que es el que nos va a indicar ¿cuál es el tiempo? ¿tiempo qué? litúrgico tiempo ordinario verde tiempo en el que no se celebra ningún aspecto particular de Cristo ordinario significa lo cotidiano significa esperanza significa vida y el color entonces es el verde cuando vemos al sacerdote vestido de verde con su casuña verde decimos que estamos en el tiempo ordinario y que cuando está vestido de blanco en el tiempo de pascua o navidad muy bien y que si es morado está en el tiempo de al viento de al viento de al viento muy bien bien entonces ahorita que vamos a hacer en esta ujita que les he dado ya viene la actividad de ustedes perfecto ahí ustedes van a dibujar la tortita con los doce pedacitos y la otra tortita van a pintar los seiscientos del año que? litúrgico litúrgico ahí ustedes tienen sus colores y tienen la tecla para que maten los doce pedacitos de torta y los seis y le vamos a echar color ¿cuántas tortitas con los pedacitos de torta? doce doce en estas son doce pedacitos y en el otro ¿cuántas? seis seis Gracias. Gracias. 12 meses. El año de tu vida, ¿cuántos tiempos? Seguimos. Acuérdense que el año civil es ese primerito. ¿Y cuántas tóplicas tiene? 12. 12. Ahora el profe, ¿me está que crees el nombre de la semana? De los meses. ¿Qué es eso? Escribo bien pequeñito. No hay copieros de presentación. Ah, aquí. Gracias. Gracias. Acá en el tiempo ordinario también va el color rojo, sino que el color rojo no lleva un tiempo preciso como tal, porque como veíamos en el ordo, lo utilizamos cuando hay una celebración de un santo mártir. O sea, un santo mártir es aquella persona que ha vivido su fe hasta entregar la vida en el martirio. Y por eso el sacerdote se viste de rojo como signo de sangre, entregó su vida en un sufrimiento fuerte, se mantuvo fiel. Y por eso el sacerdote se viste de rojo, que es otro de los colores de la liturgia, pero que no tiene un tiempo específico como tal. Quien ya terminó entonces le echa color al círculo, al círculo litúrgico. El que parece el pastelero. A ver, quiero ver cómo lo voy a enseñar a él. El litúrgico. Amén. Bien, bien, ya todos van terminando. Quiero que les compartan qué fue que aprendimos hoy, qué nos llevamos de este tema. Yo aprendí que el año de Intúrguito tiene cuatro colores. Rojo, verde, morado y blanco. Muy bien. Y lo que se pone el sacerdote se llama... Ornamena. ¿Y qué se llama? Alba, círculo, azuña y estola. Muy bien. ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea nos llevamos? ¿Qué harán los siguientes? ¿Qué pasa con el año de Intúrguito? Tiene doce meses. Doce meses. Doce meses. Muy bien. Bien, ¿cuáles son esos doce meses? Enero, enero, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto y septiembre. Y que nos recuerda que celebraciones, el año civil nos recuerda que celebraciones. El día de la madre, el día del padre, el día del amor y la amistad, el día de la abuela, el día del abuelo, el día del niño, el día del niño, ¿sí? ¿Puedes decir de mí al día? De mí. De mí. Bien. ¿Otra y bien? ¿Sí? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Señor profesor, ¿qué hora significa? ¿Qué significa? Sentencia, oración, conversión y cambio. Y cambio, muy bien. ¿Y qué es lo que celebramos en la Navidad? El nacimiento del niño Jesús. Muy bien. ¿Y en Pascua? La resurrección del niño Jesús. La resurrección del niño Jesús. Muy bien. Muy bien. Démosle gracias al Señor en esta tarde por este tema que hoy hemos aprendido. Que hoy nos hemos dado cuenta de que existe un año litúrbico y que lo hemos comparado con el año civil. Vamos entonces a colocarnos de pie. Amén. Le damos gracias al Señor. Por lo que hoy hemos aprendido. Van a decir después de mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Por el tema. Por el tema. Que hoy hemos aprendido. Que hoy hemos aprendido. Nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta. Que con nacimiento. Con nacimiento. Es el 25 de diciembre. Es el 25 de diciembre. Y que los sacerdotes. Y que los sacerdotes. Se visten de glan. Se visten de glan. Como signo de pureza. Como signo de pureza. De limpieza. De limpieza. Y de transparencia. De transparencia. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Por invitarme. Por invitarme. Esta tarde. Esta tarde. A conocer más de ti. A conocer más de ti. Y de nuestra iglesia. Como decirle a la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Por ser nuestro amigo. Por ser nuestro amigo. Permite. Permite. Que te conozcamos más. Que te conozcamos más. Para que te conozcamos más. Para que te conozcamos. Y compartamos. Lo aprendido. Con otros compañeritos. Con otros compañeritos. Que aún no lo saben. Que aún no lo saben. Que estamos. Que damos gracias. Que damos gracias. Con nuestros padres. Con nuestros padres. Con nuestros catequistas. Con nuestros catequistas. Y por todas las personas. Y por todas las personas. Que nos enseñan. Que nos enseñan. A ser buenas personas. A ser buenas personas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre del Padre. En el Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén.